Amigos, gusto en saludarlo, ya nos encontramos en la Unidad Deportiva Revolución de Guadalajara, Jalisco. Aquí se lleva a cabo ya las jornadas de atletismo y como ha leído a los sonorenses, aquí se lo platicamos en el siguiente reporte. La sonorensa Sofía Soto consiguió la medalla de oro en la playa de los 100 metros planos dentro de los Juegos Nacionales Intersecundaria Jalisco 2015. La sonorensa se cruzó en el primer lugar con un tiempo de 12.73 milésimas, dejando a la representante del Distrito Federal con la plata, a Tabata García. El bronce fue para Montserrat Bravo del Estado de México con un tiempo de 13.27. Después de haberse subido el podio como la número uno en la prueba de los 100 metros planos, Sofía Soto comentó sobre el esfuerzo que se hizo para este evento a nivel nacional. Pues me siento muy feliz porque esta era una de mis metas y pues lo pude hacer y pues ya me faltan dos pruebas, pero a ver cómo me va. Platícanos un poco cómo te sentiste en la eliminatoria y ya en los últimos 100 metros que era la final. Pues en la eliminatoria que quedé en primero, pues supe que podía tener posibilidades de poder ganar y me esforcé más para poder ganar la carrera. Por su parte el entrenador de la sonorense habló de la estrategia que aplicaron tanto en la eliminatoria como en la gran final. El año pasado fue campeona nacional de interprimarias y no bajamos la guardia en el entrenamiento, al contrario, aumentamos la carga, aumentamos en todo y pues aquí están los resultados. Estuvimos trabajando los primeros 40 metros la salida que era nuestro objetivo a mejorar y creo que lo hizo porque del 75 en adelante es su fuerte. Otra medallista también en el primer día de actividad dentro del atletismo fue Gabriela Gámez en la prueba de los 2000 metros planos, la cual registró un tiempo, 17 minutos, 16 segundos, 95 milésimas. El reporte hasta el momento de lo que ha acontecido con la actuación de los sonorenses en esta justa nivel nacional en la categoría secundaria. Si el día de mañana en diferentes espacios informativos de Telemax tendremos más detalles de este evento a nivel nacional. Hasta aquí mi reporte, gracias. Hasta la próxima. Gracias.